Primer factorización 133 No puede ser dividido por 2 porque el último dígito no es igual No puede ser dividido por 3 porque 1, 3, 7, 7 No puede ser dividido por 3 No puede ser dividido por 5 porque el último dígito no es 5 o 0 Dividido por 7 es 19 19 es un número primero, por lo que es dividido por el mismo número Dividido por 19 es 1 1, ok, terminamos Aquí es 7 Aquí es 7 1 vez Exponente 1 Exponente es 1, por lo que es igual El mismo número 19 Exponente 1 Porque 1 Time Finish Prime factorización 1 1 1 2 1 2 3